Ahora me encuentro en el Museo del Chocolate. Bueno, acabo de llegar y es un lugar muy acogedor. Hola, ¿qué tal? Le voy a ofrecer para ti un tesito de cacao. Una señorita se me ha acercado en este momento y me está ofreciendo una muestra. ¿Cuál es su nombre, señorita? Gabriela. Gabriela, gracias. ¿Qué es esto? Este es un té de cacao, té de chocolate. Es una infusión hecha con las cascarillas de cacao. Ok. Entonces tiene muchas propiedades, es relajante, antidepresivo y muy antioxidante. ¿Este cacao se produce en Cusco? Acá, mira, tenemos la simulación de un árbol de cacao, si te das cuenta. El fruto crece directamente del trompo, ¿no? Y crece, por ejemplo, en Perú, en San Martín, Tumbes y Piura, al norte de Perú, cerca de Cusco, en Gicabamba y también tras de Machu Picchu. ¿Ah, sí? ¿En el norte también hay cacao? En el norte y la tierra de Guadal. Aquí en este mapa, mira, tú puedes ver un poquito a los países productores y consumidores de cacao, ¿no? El país que produce más cacao es Costa de Marfil, que se encuentra en África. Perú está aquí, pero para el 1.4% que se encuentra, pero la diferencia es que el cacao que nosotros hacemos en Perú es orgánico, ¿no? Y estos países pueden llegar a tener hasta tres producciones, pero aceleran el crecimiento. El pesticidas y aditivos ya no son orgánicos. Ya no son orgánicos. Aquí vemos a los que consumen cacao. El país que consume más cacao en el mundo es Suiza. En Suiza, Colombia, personalidad, comerciante, y este es lo que va a decir. ¿Y nosotros cómo somos considerados como productor? Solamente tenemos dos producciones al año. Somos un país de cacao y de orgánicos. Ya. ¿Pero en algún concurso que hayamos participado? Bueno, de las 10 variedades de cacaos que hay en el mundo, es 6 tipos en el Perú. En menos tenemos 6 tipos, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucho a conocer lo que es el cacao blanco, que está en el libro, ¿no? Una de las... Podría decirle de los mismos cacaos que hay en el mundo, ¿no? Pero estos tipos de productores son más conocidos, pero tienen un solo tipo, que es el trinitario, que es un tipo de cacao. Excelente. Ajá. Gracias. Y aquí, mira, puedes ver a los frutos. El fruto del cacao, más o menos, es así. Ya. Cuando este fruto está fresco, tiene esos colores rojos, naranjas. Cuando tú lo sabes, por dentro tiene una pulpa blanca, así como ves aquí. Y esta pulpa se llama musílago, y musílago es una fruta. Cuando está fresco, tú lo puedes comer de manera directa. Es muy rico, es muy dulce. Y dentro de esta pulpa están las pepas del cacao, que sirven para hacer los chocolates. El primer proceso es la fermentación. Aquí solo usamos los granos y los ponemos en cajas de madera y se tapan con hojas de plátano, ¿no? Después los vamos a secar, tres días de ensulina y verdadero y dos días de temperatura ambiente. Total diez días y después de esos dos procesos obtenemos a estos granitos, ¿no? Que es la materia prima que sirve para hacer los chocolates. Excelente. Por aquí, mirad, esta es nuestra pequeña fábrica, aquí es donde elaboramos todos los chocolates. Nuestra fábrica principal es en el primer piso y damos talleres de chocolate que puedes atender y elaborar. Ellos están en plena clase. La clase dura dos horas y el costo por persona es de 79 dólares. Están escogiendo los granos, es muy didáctico en las clases, por si quieres participar. Dime, ¿y acá te enseñan a producir el cacao desde... Del grano. ¿Del grano? Sí, como están haciendo los de grano, está lavar. Ok. Ok, nice. Por aquí vamos a probar nuestras mermeladas de chocolate. Estas mermeladas normalmente tienen un 70% de cacao, azúcar y fruta. Tenemos lúkuma, que es un fruto local de Perú. Subtemptation, que es con dulce de leche, mango, banana, pinas, maní, castanes, fresa y café. ¿Cuál te gustaría probar? Glúkuma, por favor. A ver, muchas gracias. Vamos a hacer una degustación de la muestra de la mermelada de lúkuma. Y con el otro lado del steak, tú puedes escoger otros sabores a que te gustaría probar, ¿no? Tienes Subtemptation, muchos sabores. ¿De repente te gustaría probar otro más? ¿Qué sabores me dijiste que tienes? Coffee Temptation con dulce de leche, fresa, castaña, maní, piña, banana, mango. Coffee, por favor. ¿Este está a base de leche y café? Dulce de leche, café y también tiene cacao. Aquí los palitos usados. Gracias. Dejo tu vasito, por favor. No, 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 está bien. Choco de leche, que es este, que es uno de los más populares. ¿Este es el dark? ¿Este es como este de acá? Sí. Le compré el dark. Sí, pero este es con galletas oveo por debilidad. Ahí ya. Este es puro chocolate. Tiene chocolate de leche, por ejemplo. Choco de leche. Este es blanco con hojas de coca. Interesante. Blanco con coca y blanco puro. Blanco puro. Ajá. Y aquí hay licores, por si quieres probar, de repente, a base de pisco. Para elaborar estos licores, básicamente usamos lo que es el pisco y granos de cacao. Y este de aquí tendría pisco con cacao en polvo. Excelente. ¿Quieres probar alguno? Más bien, me ha gustado mucho tu mermelada de café. Quisiera llevarme uno. Sí. No sé si te miren. Esta es la que más hay. No te preocupes, es normal. Siempre que algo me gusta, siempre que algo me gusta, se acaba. O no hay en stock. Pero bueno, ¿quieres probar los efectos? Y el otro, lo siento. Pero se va a meterse colache. El camaracino no se ha abierto. Un día. Jerzo, ¿tienes mermelada de café? Sí. Ay, lo siento. Tengo mira, castaña, maní. Acuérdenlo, recuerden que en otros videos van a ver lo mismo. Siempre se acaba lo que yo quiero. El Subtentation, te cuento que es un poco parecido al de café. ¿Ya? Es un buenazo también. Este es el cofe y el Subtentation es el que más huele. Gracias. Tiene un gusto similar. Este está hecho a base de... Igual, con dulce de leche, cacao. Bueno, no tiene café. La excepción es que no tiene café. La excepción, claro. El otro es el Subtentation. El Subtentation es el Subtentation. Me estaría llevando uno de estos. Ya. Bueno, yo. No, no se hace. Estoy bromeando. Bueno. Y mira, si quieres aprender más del proceso, puedes pasar al segundo piso. Tenemos todas las diferentes. También hay un video. Por ahí está la historia del cacao. Y mira, también ofrecemos diferentes postres. Tenemos cheesecake, brownies, tenemos una cafetería. Y hay productos de belleza, barras de chocolate. Y esa es nuestra pequeña tienda. Entonces, nos quieres decir que aquí podemos encontrar todos los productos derivados del cacao. Sí, tenemos todos los productos derivados del cacao. Listo. Muchas gracias, entonces. Muchas gracias a ti. Cuéntame, el chocolate dark es el que tiene 70% de concentración de cacao. ¿Me dijiste? ¿75? Tiene 70% de cacao. ¿Y tienes algún chocolate que tenga una mayor concentración? Sí. Tengo 85% aquí. Este es el 85%. Cusco es un tipo de cacao que viene de acá, que viene de Quillabamba. Es un tipo de cacao que crece acá. Y si tuvieras que describir el sabor, ¿cómo lo escribirías? Si quieres, tengo para probar. Esos poquitos para comer. Tengo los especiales. Perdónenme si se desenfoca un poco. Este vendría por el chuncho. Este. Es un tipo de cacao que crece en Quillabamba, que está como cuatro horas de aquí. Y bueno, este tipo de cacao es bien amargo porque crece junto con café, junto con algarrobos. Entonces absorbe mucho el sabor, ¿no? Todos los de aquí son dark. En Perú tenemos en diferentes zonas de Perú. Tenemos en Chulucanas, al norte de Perú. Amazonas, que este es mi favorito. Porque este tipo de cacao tiene, absorbe mucho el fruto de donde crece. Crece junto a plátanos, junto a otras frutas. Entonces es más dulce por la fruta. Tenemos San Martín, al norte de Perú. Y Tumbes, que es la última ciudad cerca de Ecuador, ¿no? Y estos son dark, me dices, pero las concentraciones varían. Todos son los mismos. 70% de cacao, 10% de manteca y 20% azúcar ruby. Pero si se concentran en los sabores, todos son diferentes. ¿Por qué? Porque el cacao absorbe el sabor de donde crece. Ya. Por ejemplo, puedes... ¿Este es el chuncho, me dices? Este es el chuncho, sí. Este es un poquito fuerte porque este tipo de cacao, este... Como te decía, ¿no? Crece junto a café. En Caiquillabamba también son productores de café, ¿no? Entonces absorben mucho. También tenemos este que es muy bueno, que es el Amazonas. Este es mi favorito. Amazonas crece junto con otros frutos. Entonces, este tipo de cacao, si tú te concentras y notas la diferencia, es un poquito más... Podría decirse más dulce. Bien. Y estos de acá, ¿alguien lo que había probado? Mira, tienes aquí chocolate dark, 70% de cacao, chocolate de leche, blanco con coca, el verde es con coca, con ají y blanco solo. El que está a ese lado es el dark. El dark. Y este es el con leche. Con leche, 42%. Para que sea denominado chocolate, mínimo tiene que llevar un 42% de cacao. Este tiene 42%. ¿Y el que tiene hoja de coca? Es hecho con manteca de cacao. Con manteca de cacao. La manteca de cacao es el principal ingrediente para hacer el chocolate blanco. Sirve para hacer derivados, por ejemplo, productos de belleza. Tenemos lociones, jabones, lipsticks, todo a base de manteca de cacao. En Chocomuseo, todos nuestros chocolates solo son elaborados con manteca. Normalmente otras empresas que hacen, utilizan lecitina de soya, grasas trans, grasas animales. ¿Por qué? Porque la manteca es muy cara. Entonces ahora está mucho lo que es de moda, productos a base de cacao. Entonces aquí en Chocomuseo todavía usamos, tenemos shampoos, toda a base de manteca. Y si la gente, los turistas, las personas quieren venir a visitar el museo, ¿cuál es el horario de atención? De 9 de la mañana a 7 de la noche. ¿Todos los días? De 10 de los días, de lunes a domingo. ¿Incluidos feriados? Incluidos feriados, navidad, nosotros trabajamos todo el año. Perfecto. Gracias por el tour brindado, ha sido muy bonito. He aprendido bastante gracias a ti, Gabriela. Y espero tener la oportunidad de volver a visitar Cusco y volver a venir aquí a comprar los productos y poder encontrar la mermelada de cacao que está buscando. Listo, muchas gracias a ti, Mandel, por mi tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!